Tras las movilizaciones masivas del pasado mes de noviembre de 2009 que pusieron de manifiesto la grave crisis que está sufriendo el sector agrario desde la Unión de Campesinos de Castilla y León, su presidente en Burgos, José Manuel de las Heras, hace un balance del año que acaba de finalizar, poniendo el acento en lo negativo de 2009 en el que no se ha salvado ningún producto. Ha sido un año francamente malo, además en otros años ha habido siempre algún sector que se salva, pero en esta ocasión incluso el viñedo, que es el producto más fructífero, económicamente hablando, de la comarca de La Ribera, ha bajado significativamente de precio, por lo tanto, el año se puede decir que en cereales para toda la zona de La Ribera ha sido malo porque ha habido muy poca producción, con el doble condicionante de que los precios están muy bajos. Revelaba de las Heras que la población activa agraria ha descendido en un 5%, un dato que el presidente de la Unión de Burgos calificaba de alarmante, al que se suma la caída en el número de cabezas de ganado que recordaba en Burgos y La Ribera ha bajado en torno a un 15%, sobre todo en vacuno de leche, lleno vino y caprino. Las perspectivas para 2010 no son demasiado halagüeñas, pero desde la Organización Agraria se tratará de continuar apoyando al sector. Habrá que procurar, por un lado, que la política agraria comunitaria que ahora se está debatiendo, lo que ocurrirá más allá del 2013, se haga mejor y en ese sentido tendremos que preocuparnos y trabajar mucho y procuremos que bien en ese aspecto y, por otro lado, tiene que haber una política tanto de la Junta como de la Administración Central para clarificar todo lo que ocurre con el etiquetado, tratar de controlar producciones que vengan de fuera o que la gente sepa elegir lo que quiere consumir y, por otro lado, tratar de que haya una buena ley de márgenes comerciales para que en la cadena de valor todo el mundo gane lo que tiene que ganar. No nos negamos a que los intermediarios ganen su justiprecio, porque todo el mundo tiene que vivir, pero no puede ser a costa de pagar a los agricultores bajo costos de producción. Eso es, cuando menos, indecente, inmoral. La intención que se persigue es conseguir que la agricultura sea un sector estratégico, un objetivo que se está quebrantando, según De las Heras, por la inoperatividad de las mesas de trabajo creadas en 2005, así como el problema de liquidez. Además, indica que el Gobierno Central podría intervenir en el sector como lo ha hecho en otros. Ahora mismo en el campo hay un problema muy gordo, que es un problema de liquidez, y, por lo tanto, desde la Administración Central se permite dar un dinero, lo que es la cláusula de mínimis, en unos o en otros aspectos que el Gobierno podría hacerlo, y, si no, pues presionar de verdad para que, sin tanto aval y tanta historia burocrática, a las explotaciones agrarias se las dote de liquidez para poder afrontar la campaña de este año. Si no se ponen medidas urgentes de este calibre, pues quedarán muchas explotaciones por el camino. Y eso es triste, porque cuando uno cae, cuesta mucho levantarse. Recordar una vez más que es mentira, que se puede intervenir, y el que se puede intervenir lo demuestra toda la cantidad de dinero que se ha inyectado a las empresas más rentables hasta el año pasado, como han sido bancos, automoción y otros sectores en crisis. Por lo tanto, a la agricultura habrá que considerarla también como algo que está ahí, en una situación muy delicada y que o se la inyecta más que ilusión, o, insisto una vez más, mucho de las expectativas que tiene un sector tan económico como es la agricultura y la agroindustria y todo lo que hay en su entorno, se irán al traste y eso al final se verá perjudicada a la sociedad en su conjunto.